Ni de coña acepto ya uno de estos monos, mamo, me niego Es que, no, pero espérate, espérate, me voy a meter de oficial, tío Voy a abrir un hueco hoy contigo que está el sector ese más vacío En silencio, en radios de oficiales, es perturbador, eh Ustias, voy a cambiarle de lado y si ya me ve, ya es para chinarse Hay un cuerpo aquí en el suelo, tío Que lo han pegado por la espalda, yo no sé dónde coño estará el pavo este Voy a intentar meterme por detrás, a ver si... Qué raro, no tiene nado en... Gil ¿Este qué es? ¿El payasete quién es? Este, creo que no sé si te hayas dado cuenta que esto es una ofensiva o no Te ha dicho, vamos a atacar, ¿no? Estamos también defendiendo Y está ya dando órdenes, madre mía Todavía no he visto a nadie Ah, mira, aquí ha... What? Hostia, qué lagazo, tú Encontré una rata subida en un tejado Pobre que sepa quién eres No me aparece como víctima y le he tirado una granada Y lo que me ha matado Seis peces, pero ¿Quién es este? Pues... No sería el booster Lo he matado, le he tirado una granada para ver quién es y no me aparece, tío Vale, les veo el respawn Garrison marcado Mira, al menos el siguiente mapa Karen, tan que quieras o no Al menos, yo que sé Garrison marca option Hostia, soy option, tío ¿Por cuántas escuadras hay? Ja, ja, ja Vale, he visto a tu amigo francotirador Muerto Vale, el Garrison está en la marca option Si alguien se pudiera acercar conmigo ¿Pero qué pasa, tío? ¿Que se traga las putas patas esto o qué? Vale, tengo un opi ¿Me estáis dando unas ganas de no jugar? Ja, ja, ja Ja, ja Tres, dos, uno Vale, opi fuera Y no sé Creo que por aquí hay un opi ¿Que me ha vuelto a matar? Otro fuera Vale, si tienen ahí delante Tiro recompone horizontal Joder, que malo estoy Ah, como he tirado tan malo esa granada Tenemos algún solitario que otro por detrás de la bandera, eh Chicos Otro opi fuera Joder, macho Joder, macho Con los Con los Cirfulicos Estoy más perdido que la hostia Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Pero, tío Esto es una broma, ¿no? No he venido aquí no a reparar He salido y me he dado cuenta de que estaba bu y no tengo herramienta de lo que sea Esperate, que me he reseteado A ver si puedo Quitando el Gary del norte de ataque Gary fuera Anda, que manda cojones que no pueda venir una patrulla Tenga a ser una patrulla de un solo tío para quitarlo Perdón ¿Pero cómo se van a meter para atrás si tenéis el HQ? ¿En serio vamos a perder a tres minutos, tío? Madre mía, tío, esta gente es gilipollas ¿Qué hacen? Delta, 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 levanta a Gary Refuerzo, refuerzo, refuerzo Aquí tenían unos pistas Me cago en la puta Tienen un cañón anti-tanque puesto en el norte, tío No he quitado el OPI, tío No lo creo No llores Ah, se ve que lo he quitado Marco, tanque, opción No es un tanque Es un cañón anti-tanque Por si pudieres destruirlo Ok, voy para allá Está el norte plagado No sé qué cojones estamos haciendo, chavales Dos OPI fuera Tanque, ven a eliminar, porfa, el cañón Me he cargado ya aquí tres OPI A ver si podéis apoyarme, porfa Otro OPI fuera Como se buguea lo de reparar cada dos por tres Tres, dos, uno Hostia puta, destrazo Uh, me ha saltado algo Ah, bueno, claro, la verdad Ya solo veo que les quede el ataque frontal Qué mal va el juego, tío Vaya lagazos de la hostia Madre mía, qué partida, tío Este pavo es cheto, eh No tiene amigos No, no, no Es que estoy viendo la cuenta O sea, la gente es nueva, tío 22-4 He acabado, ¿sabes? He tenido una relación Asistencia-muerte de 5-5 Nah, tío Esto es una jungla, eh No, y esto porque ha sido ofensiva Ya verás cuando toca ahora Karen Tan ¿En qué se está convirtiendo esto, tío?